Yo haría un monumento con las piedras incluidas, ¿no? O sea, como un obelisco con todas las piedras, para no olvidar... Ahora, cuando ven esas piedras, Bisotti y Ginés González García, ¿qué dirán? Vos sabés que yo anoche en el programa opté por no hablar de Alberto y la fiesta. Primero porque ya me aburrió el tema. No hay que olvidarlo. Fue un delito que cometió el presidente. Pero hay que hacer una cronología de los hechos. Y esto me gustaría que me ayuden si me olvido algún detalle. Acá todo pasa alrededor de... Y de no tiene nada que ver. De Cristina. Y todo lo que sucede es como que está pasando en otro país donde Cristina está en una isla. Y todo lo que nos pasa, nos pasa por Cristina. Porque este gobierno lo armó Cristina. Y porque Alberto lo puso a Cristina. Y porque no se puede entender, y ahora sí va a haber que sacar los videos viejos, que después de las barbaridades que Alberto dijo de Cristina, se hayan perdonado. Ahí nomás ya hay un acto de mentira y de hipocresía. Porque la gente hablaba del presidente como un hipócrita por haber mentido con el tema de la fiesta. Pero el presidente viene mintiendo hace rato. Todo el tiempo miente. Dice y se desdice. Es un díscolo. Pero el problema no es el presidente. El problema es Cristina que buscó un díscolo y no se los encajó como presidente de la nación. A ver, el problema es que si yo, el padre Graci sale de la cárcel, y discúlpenme la analogía que no tiene nada que ver con Alberto, no lo voy a poner a manejar un jardín de infantes. Si una persona, pongo Diego Birch, Pergolini, cualquier mierda de esto, habla de mí, después no lo voy a llamar para laburar conmigo, porque yo sería un hipócrita total. No se puede esperar nada de estos personajes, pero yo sería una mierda como persona. Si yo mañana voy a laburar para Cristóbal López y de Sousa, yo sería una mierda como persona, porque me estaría dejando comprar por los mismos que critico. Y eso que de Sousa y Cristóbal López, como yo le decía a una persona, no son enemigos míos, al contrario. Solo me deben dinero. Lo que hay entre ellos y yo es una cuestión económica. La humana está perfecta. Pero yo creo que tiene que ver la economía con el don de gente, ¿no? Porque con la cantidad de guita que tienen, no pagarle a la gente que laburó para vos es un acto de hijaputé que lo van a pagar con el tiempo. Pero bueno, lo que te estoy diciendo es que el problema es muy anterior a la cuarentena. El problema grave arranca cuando Alberto Fernández asume sin tener la capacidad para ser presidente. Pero normalmente la gente como Cristina busca un incapaz, aunque sea enemigo, porque un capaz le puede superar el gobierno y puede armar el albertismo. Y ahí entonces, a ver, Cristina es una gran mentira. Cristina es una mentira donde no hay democracia, donde no hay nada. Es simplemente un personaje que rapineó el gobierno, que se nutrió de las arcas del Estado, que tuvo un grupo de delincuentes alrededor que afanaron y que necesita el poder para no ir presa. Y Alberto es el único que puede endosar ese cheque, porque los demás deben haberle dicho, no, Cristina con vos no. Pero el único que es capaz de semejante atrocidad, de poner la cara por Cristina Kirchner, porque no te olvides que Parril y todos los alcahuetes, moró, están en el patria, van de atrás. El único que va de mascarón de prueba y que se va a comer la cárcel es Alberto Fernández. El único que va a ser procesado y va a ser vapuleado y no va a poder ir a la esquina a sacar el perro es Alberto Fernández. Porque la señora sigue agazapada y escondida hasta el último hombre. Entonces, cuando putean a Alberto Fernández, no lo puteen más. Y a Fabiola, no la puteen más. Porque no estamos hablando que estaba como cuando quisieron pegarle a Macri con la Merkel. En esa mesa no estaba la Merkel, estaba el colorista. Sin desmerecer. Pero es más fácil ser colorista que ser Merkel. Es más fácil ser manicura que ser Merkel. Es más fácil ser peinador que ser Merkel. Es todo más fácil que ser Merkel. Además, Merkel no hubiera nunca ido a cortar una porción del pastel porque tapa otra cosa. O sea, estamos discutiendo, como un tema de Estado, un chumerío de peluquería. Entonces, creo que el nivel de esa fiesta es el nivel de quien nos gobierna. Es una berretada que lo podían haber hecho muy bien en la trastienda de una peluquería. Cerrá que sacamos la torta. Es lo mismo. ¿Qué podemos esperar, por ejemplo, con todo respeto de la primera dama, que se haga eso? La chica que va a cortar ese pelo para hacer un móvil en un canal de televisión porque ese es el trabajo de ella. ¿Y qué podemos esperar de Alberto? Un regordete que anda con un papel abajo del brazo y dice, ya te lo termino. Bueno, realmente los únicos que podían haber agarrado ese fierro caliente para salir de testaferro de una banda de delincuentes fueron Alberto Fernández y la pobre, ¿cómo se llama? Fulvia. Fabiola. Que ahora está en el ojo de la tormenta que tendría que estar Cristina. Porque fíjate que también hay una interpolación de odio. Porque la gente putea a Fabiola, pero las puteadas son de Cristina, no de Fabiola. Porque la chica no tiene la culpa. Porque la chica es eso y nada más que eso. Mareada por un gran parque en Olivos donde ella nunca estuvo, por cuatro perros de raza que ella a lo mejor nunca tuvo y por algunas cámaras que la enfocan como si fuera una princesa que no es. Es una mujer viviendo en Olivos con la gloria de un poder prestado que no es poder. O sea, y la mujer es el testaferro, vamos a ser claros. Y Alberto no tiene la culpa de decir las cosas que dice en los discursos. Porque dice eso, porque no sabe decir otra cosa. Porque lo mismo que hizo en el discurso de ayer cuando nos puteó a todos fue lo mismo que decía de Cristina cada vez que le prestaban un programa de televisión. O sea, Alberto para ser necesita denostrar al otro. Alberto para ser tiene que vender que es honesto, que es el mejor, que no lo van a doblegar, que él trabaja... Es toda una mentira. Lo de Alberto es toda una mentira pero no tiene la culpa. A ver si me entienden. Es el personaje que... Es lo que compraron. Si hubieran comprado el vendedor de cubanitos que está frente a la quinta presidencial, cada vez que iba a hablar con los periodistas diría, ¡a los periodistas! Porque él vende cubanitos. ¿Me comprenden? Entonces yo veo que se están ensaneando demasiado en una política berreta. Nuestra compañera Aguada le empezaron a investigar la vida privada, a ver si salía con alguien, si había un doble espía adentro. Pero Alberto y Cristina no había doble espía. En los bolsos de López. Lo grabaron ustedes. Lo tenían grabado. No hay doble espía en la rosadita cuando se afanaban la guinta vía Uruguay. O sea, la culpa no es de Guada. Ni del chico que es tuitero. Si yo lo hubiera recibido lo pasaba antes que ellos. O sea, la verdad me cagó Guada. Pero yo te juro por Dios que si recibía la foto a la noche la ponía en primer plano la hora entera. O sea, acá no hay una bronca de Guada. Yo me hago cargo de lo mío. Yo lo hubiera publicado. Y es más, si Guada me hubiera dicho la voy a publicar el lunes, yo se la publicaba esta noche. Porque el periodista tiene que tener la primicia. Lo que no hay que hacer es robar. Lo que no hay que hacer, cuando el intendente de Avellaneda Ferraresi se sacó la foto abrazado melosamente con Purita, esa foto no es de un espía soviético. El que estaba las risotadas con cara de baboso era él, no yo. ¿Entendés? Entonces, acá me parece que nos estamos equivocando. En esa foto no había ninguno de espalda. Todos posaron para la foto. Y si vos te sacás la foto y sos un pelotudo, no le eches la culpa aguada. ¿Comprendés? Hasta ahora, en todos esos años que son miles del gobierno de Cristina, con estas famosas soloras que ahora aparecen en el nombre, no sé por qué mío, por Sor, le echaba la culpa del machismo al de enfrente de... pasaban a ser todo Juan de Artés por un minuto de cámara cualquiera había... le habían tocado el culo a todas. Habían, este... querido abusar a los productores de todas. No de las famosas que estaban filmando, sino de las que estaban sin cámara, ¿no? El famoso colectivo que castigaba a hombres. Yo me acuerdo haber ido por la calle callado y haber visto pintado macho bueno, macho muerto, ¿no? Y ahí tenía miedo que aparezcan detrás de los árboles todo con una... eso que tenía Freddy Krueger. Motosierra. Una motosierra y me empiecen a cortar a pedazos. Pero la verdad que no las vi ahora peleando por estas mujeres de Medio Oriente que les arrancan los ojos, ¿sabían? Les sacan los ojos con un cuchillo y todo. No las veo que hagan un acto en Plaza de Mayo. Sí por la marihuana y el aborto. Y la que decía soy puta y abortera en la espalda. Pero no por esas mujeres porque parece que si vivís en Medio Oriente o si vivís en el norte argentino o si vivís en una villa a ellas no le importa demasiado. Le importa mucho si es Calu Rivero que todo lo que hizo lo hizo mal y todo fue un fracaso pero si es Calu Rivero ahora si es la señora Benjamina Ariota del Chaco no le importa un carajo. Si las mujeres del Chaco fueron a parir al monte para que no les saquen los pies no le importa un carajo. Si en el norte están llevándose los chicos para traficarlos no le importa un carajo. Si en San Luis desapareció una nena y que ya dejaron la búsqueda tampoco le importa a las oloras un carajo. Era más importante joder a los actores en los teatros y lanzar la candidatura por ejemplo al intendente de Moreno hinchando de los huevos a la gente para ver si le podemos comprar a la hermana que es mujer una casa con la guita de la agrupación Evita. Por eso tanta hipocresía y tanta mentira no tiene que ver con la fiesta de Alberto tiene que ver con Cristina Kirchner que es la inventora de estos grupos mafiosos que destruyeron la Argentina por eso ahora vienen las elecciones y sé que se están cayendo a pedazos y que la gente pobre se dio cuenta que los volvieron a cagar sé que van a perder y estoy feliz y el día después de las elecciones voy a destapar un champán acá pero no porque a mí no me hacen nada es más a mí no se atreven a hacerme nada porque son soloras pero no son boludas y ya cuando dijo mira en lengua en que había que callarme y no escucharme y silenciarme y la otra que había que desaparecerme es donda y con la cantidad de cagadas que ellas se han mandado debe ser medio cuestionable que le quieran hacer a un periodista una demanda por algo porque no tienen autoridad moral como Alberto han perdido la autoridad moral y eso es lo que insisto permanentemente ¿no? en la autoridad moral Cristina no tiene autoridad moral por eso vive escondida en el Instituto Patria jugando aquella casa rosada y tiene 7, 8 alcahuetes a sueldo que le dicen que es divina pero ya perdió la autoridad moral ante la gente y vos podés quedarte pobre pero si tenés autoridad moral siempre va a haber un plato de comida en alguna mesa pero cuando perdés la autoridad moral aunque seas rico te vas a cagar de hambre porque el mozo no te va a querer atender entonces lo que hay que comprender para estas elecciones es que de un lado hay un partido político decadente como es Cambiemos con figuras repetidas con lo que ya conocemos pero del otro lado hay un partido político de chorros e inmorales donde hasta Vudú pide volver a hacer política inmorales que se critican entre ellos como por ejemplo Delía criticando a Alberto y Alberto critica a la mañana Delía o sea igualando para abajo en la inmoralidad en la chatura en la berretada por eso un mal gobierno se puede corregir como fue el de Cambiemos lo que no se puede corregir es un gobierno de ladrones e inmorales por eso no los vote no los vote no los vote